Fue usted, tú que le c***o conmigo No te quiero ni como amigo ¿Qué haces buscándome? Yeah, no tenemos nada ya que hablar Ubícate, ese cuento viejo bla, bla, bla Que no volverá a pasar, que ya todo va a cambiar Que me siento muy arrepentido Ya de todo corazón, esa noche no fui yo Quiero estar solo contigo Que no volverá a pasar, que ya todo va a cambiar Que me siento muy arrepentido Ya de todo corazón, esa noche no fui yo Quiero estar solo contigo A mí no, 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 no Esto es ese cuento a otra A mí no, 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 no Déjate ya esa película No soy una niña, no me va a enredar Vete pa' allá, pa' la calle Que no te vuelva a ver, que no te vuelva a ver Y déjate ya esa película No soy una niña, no me va a enredar Vete pa' allá, pa' la calle Que no te vuelva a ver, que no te vuelva a ver Así que no me vuelvas a llamar Que la tonta ya no está Y esa labia no va a funcionar Desaparecete si vienes con lo mismo de siempre Que no volverá a pasar, que ya todo va a cambiar Que me siento muy arrepentido Ya de todo corazón, esa noche no fui yo Quiero estar solo contigo Que no volverá a pasar, que ya todo va a cambiar Ya de todo corazón, esa noche no fui yo Quiero estar solo contigo Ya cambié mi número Nadie te contestará Hablale al buzón de voz A ver si lo puedes enredar Ya cambié mi número Nadie te contestará Hablale al buzón de voz A ver si lo puedes enredar Que no volverá a pasar, que ya todo va a cambiar Que me siento muy arrepentido Ya de todo corazón, esa noche no fui yo Quiero estar solo contigo A mí no, 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 no Échale ese cuento a otra A mí no, 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 no